¡Estoy muerto! Me duele mucho mis pies Pero bueno Vamos a irnos al metro Y ahora vamos a ir a ¿A qué? Algo del cielo Templo del cielo Otro templo más Hay como mil templos Muchos templos Me duele mucho los pies ¿A ti no? Mucho Ahora dije Que estamos en escaleras eléctricas Que el lado derecho Hay que estar que porque los del lado izquierdo Caminan más rápido Como el señor que acaba de pasar O sea Hay que estar en ese lado para no estorbar Si son hasta Derechos ellos Claro que para mí es el metro Parecen hormigas Todo el día Ok, caminemos Pues Recuerden me comprar una gorra el siguiente Porque no me traje gorra Mi pelo está bien feo Llegamos al templo del cielo Que Llegamos al Templo del cielo Vamos a ver ¿Qué tal está el cielo? Long corridor En Clarín Un 조lar Templo Caminan muy grande Y ya está. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es la tierra? ¿No lo hay? ¿No lo hay? Miren qué bonito está lleno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hemos recorrido! ¡Hemos recorrido! ¡21 kilómetros! ¡Y yo en esos tenis! ¡La Superman! ¡Hemos recorrido! 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 No hay nada. No hay nada. Me iban a confundir con ese grupo que está ahí abajo. Pero no me van a confundir. Porque a mi mundo es fácil. Y hay mucha gente. Muchos chinitos. Me vienen de todas partes de China a ver todas estas cosas tan X del mundo. Y bueno, es como que a mi me interese. Pero bueno. ¡Caminamos! ¡Que mar de ríos! A el ciclo de no sé qué. Ahí va mi tour.